en el día de hoy. Bueno chicos, bienvenidos a una semana más de historia. Bien, hoy día lo que vamos a hacer es el Perú colonial. Significa que nuestro tema será acerca de lo que fue la época de los españoles y la consolidación del Virreinato. Bien, entonces bienvenidos chicos una vez más a este tema, a esta clase de historia. Ojalá que tengamos una clase amena y divertida. Bien muchachos, primero que nada tenemos que hablar de la destrucción del Tahuantinsuyo. Recordemos que el Tahuantinsuyo fue un periodo que duró poco tiempo, ¿no? El imperio en realidad duró muy poco tiempo. Son solamente tres los incas imperiales, Pachacútec, Tupac Yupanque y Huayna Capa, ¿no? Porque muerto Huayna Capa por la viruela, pues va a haber una lucha entre Atahualpa y Huáscar que va a terminar con la muerte, con la división del imperio y posteriormente Atahualpa captura a Huáscar, va a morir Huáscar y nada más ahí llega Pizarro y compañía que van a generar pues la captura de Atahualpa y la destrucción del Tahuantinsuyo. Chicos, entonces hoy día vamos a ver este proceso, ¿bien? Este proceso de caída. Lo primero que vamos a ver al iniciar la sesión es cómo cayó el Tahuantinsuyo. Para esto necesitamos darnos cuenta de que los españoles no vinieron de frente a América del Sur. Recuerda que primero Colón llegó a América del centro. Pregunta para ti, faciliten el chat, por favor. ¿Colón quería llegar a América? ¿Verdadero o falso? A ver, ¿verdadero o falso? Falso, ¿no? Muy bien, Patricio. Excelente, muy bien, muy bien, Pamela. No quería llegar a América, ¿no? Es más, América ni siquiera existía para la visión española, ¿no? Y europea. Él quería llegar a la India, ¿no? Entonces obviamente Colón en sus cuatro viajes va a intentar demostrar que llegó a la India, pero van a ser fracasos. Una vez que Colón falleció, se continuó ya a dividir la tierra firme. La tierra firme es el suelo continental. De esta manera, muchachos, se va a firmar una capitulación llamada la capitulación de Burgos, firmada en 1508. Esta capitulación de Burgos lo que va a traer consigo es la primera división de tierra firme. Se va a dividir tierra firme en dos gobernaciones, Nueva Andalucía y Castilla de Oro. Posterior a ello, van a empezar a aparecer los visionarios que van a buscar el famoso dorado. Va a llegar la volada, el comentario de que existían unas tierras ricas en oro y plata, ¿no? Entonces desde ese momento, los españoles van a empezar a buscar ese lugar como una especie de anhelo, ¿no? Por ejemplo, aparece Vasco Núñez de Balboa. Él va a empezar a hacer los viajes, va a llegar hasta la zona, por ejemplo, de Venezuela, la actual Venezuela, y va también a descubrir el Mar del Sur. El Mar del Sur es actualmente el Océano Pacífico, en 1513. Posterior a eso, también aparece Pedro Arias Dávila, conocido en la historia como Pedrarias, porque los indígenas no podían pronunciar bien su nombre. Pedro Arias Dávila, muchachos, Pedro Arias Dávila va a ser el que llegue y descubra Panamá y también va a fundar Panamá. Él se va a convertir el gobernador de Panamá. Y Panamá se va a convertir también en el centro del poder americano. El centro del poder de América era Panamá, porque desde Panamá salían todos los viajes en búsqueda, pues, del famoso dorado. Hasta aquí, chicos. ¿Vamos bien? Excelente, muy bien. Bueno, muchachos, ahora, Francisco Pizarro es una persona que había llegado a América en busca de riqueza. Francisco Pizarro era una persona que era pobre en España. ¿Se acuerda a qué se dedicaba Pizarro? ¿Alguien sabe a qué se dedicaba Pizarro? Criaba cerdos, muy bien, muy bien, claro, criaba cerdos. Pizarro era un hijo no reconocido por su padre, el que lo había reconocido era su abuelo. Pues, eso era como una especie de, como una especie de bastardo, ¿no? El bastardo es aquella persona no reconocida por sus padres. Entonces, Pizarro era eso, ¿no? Y, bueno, se habla de que Pizarro le sacó un dinero a su abuelo y pudo pagar su viaje para América, ¿no? Entonces, aquí en América, sí, Pizarro empezó a gozar de fama. Empezó a cumplir muy bien, acá, a grandes detalles, su labor. Y poco a poco fue ganando fama, fue ganando respeto, prestigio. Y, bueno, en algún momento se le va a dar el apoyo, ¿bien? Se le va a dar el apoyo. Bueno, Pizarro, muchachos, va a firmar una, va a juntarse con dos personajes importantes, Diego Almagro y Hernando de Luque. Y, en este caso, muchachos, van a comenzar a, van a comenzar ese anhelo de llegar al Dorado. Ellos van a firmar una empresa llamada la empresa Perulera, ¿no? Es la empresa para el Perú. O también llamada la empresa de Levante. Una empresa, pues, que es una empresa privada, de inicio, es una sociedad privada, que simplemente quieren, con los recursos que ellos poseen, llegar a, llegar al Tahuatinsul, ¿no? Ahora, ¿qué aportaba Pizarro? Pizarro aportaba experiencia. Él tenía experiencia en América. Él había, formó parte de bastantes expediciones como tripulante. Porque Almagro proporcionaba el, el, él era como que la persona que se encargaba de traernos soldados, provisiones, ¿no? Él se encargaba del proveedor universal. De todos, de todos los, los gastos de logística, él se encargaba. Y Diego de, y Hernando de Luque se encargaba, pues, de poner el dinero, ¿no? Él, por cierto, Luque era religioso, por ende, él sabía leer y escribir. El primer viaje, chicos, es el viaje de exploración. Es un viaje que fue un fracaso. Llegaron a ciertos lugares como Puerto Piñas, a Puerto del Hambre, donde encontraron piñas, sufrieron escasez de comida, respectivamente. Y luego llegaron a las tierras de un cacique llamado el Cacique de las Piedras. Este Cacique de las Piedras, chicos, ataca a los españoles. Y Almagro, en ese ataque, va a perder un ojo. En venganza, ese ataque, Almagro va a quemar el pueblo y por eso se va a llamar Pueblo Quemado. Chicos, este viaje fue un fracaso. Pero los fracasos no son malos, ¿eh? Los fracasos nos enseñan algo importante. Y este fracaso de Pizarro, Almagro y Luque, les enseña a darse cuenta de que solos, con el dinero que tienen, con los recursos que tienen, no basta. Necesitan el apoyo de autoridades. Por eso van a ir a Panamá y le van a proponer su plan a Pedro Arias. Y se va a firmar una capitulación llamada el contrato de Panamá. El contrato de Panamá, muchachos, el contrato de Panamá es este acuerdo en el cual Pedro Arias se va a sumar a la expedición como gobernador, va a dar los permisos, y también se va a sumar a las Paredes Pinoza, que es una especie de testaferro, va a poner dinero también en la mesa. Bien, chicos, ahora, este segundo viaje se llama el viaje de descubrimiento. Van a haber problemas, como por ejemplo, el incidente de la ley del El Gallo. En el camino, en el camino, porque si te das cuenta, este viaje dura de 1526 a 1528. En el camino, muchachos, Pedro Arias va a salir de Panamá, lo van a sacar. Y el nuevo gobernador de Panamá se va a llamar Pedro de los Ríos. ¿Cuál es el problema de Pedro de los Ríos? Pedro de los Ríos no simpatiza con Pizarro. Entonces, Pedro de los Ríos se entera de que los soldados de Pizarro querían volver a Panamá, y envía un emisario para traerlos a todos, a Juan Tafur. Cuando Juan Tafur llega a la zona, al lugar donde estaba Pizarro y sus expedicionarios, Juan Tafur dice que se vaya, ¿no? Y Pizarro no está muy convencido de hacer eso. ¿Por qué? Porque sabe que si regresa a Panamá, sus sueños se acabaron. Porque en Panamá, Pedro de los Ríos no tiene, no le brindará el apoyo a Pizarro. Y pues, obviamente, él ya no podrá gastar para hacer un viaje de esa magnitud. Por ende, Pizarro trae una línea en la arena y dice que las personas que se regresen a Panamá seguirán viviendo en la miseria de sus vidas, en esa miseria de las vidas. Mientras que las personas que acompañan a Pizarro, vayan a él, vivirán pues este sueño que en algún momento tuvieron, ¿no? Estas riquezas que en algún momento añoraron. Se quedan con él solamente trece, los famosos trece del gallo. Continúan la expedición, un poco más al sur, y van a llegar a Tumbes, a la zona de Tumbes, donde Bartolomé Ruiz, uno de los pilotos de Pizarro, va a encontrar una balsa de indios, los indios tumbesinos, o también llamados los indios tallanes. Estos indios le van a decir que efectivamente el Tahuantayú existía y que estaba lleno de oro. Pizarro va a continuar su viaje hacia el sur y va a llegar después hasta el río Santa, en Ancash. Eso quiere decir que llegó hasta el Chinchayzulli. Por ende, este viaje se llama el viaje de descubrimiento. Ahora, Pizarro está convencido de que el Tahuantayú existe y les han dicho que sí existe, pero Pizarro no puede conquistar el Tahuantayú con 13 hombres. Necesita refuerzo, necesita apoyo. Y no puede tampoco, Pizarro tampoco puede agarrar y ir a Panamá, porque en Panamá no tiene el apoyo. Entonces lo que va a hacer Pizarro es ir a hablar con el dueño de todo, con el jefe de circo, por así decirlo, por el encargado, con la máxima autoridad. ¿Quién es la máxima autoridad, chicos? ¿Quién sería la máxima autoridad, el más más de todos? El bravo de bravos. ¿Nadie lo sabe? El Inca no. El Inca no te va a apoyar. Él necesita el apoyo para invadir el Tahuantayú. ¿Con quién voy a ir a conversar? Con el rey, claro. No va a Panamá porque en Panamá no tiene el apoyo, entonces va a ir de frente a hablar con el rey. Y chicos, viaja a España para entrevistarse con el rey. Ahora, el rey en ese momento no se encontraba, pero sí se encontraba la reina. Por ello, por ende, muchachos van a dialogar con la reina. La reina se llama Isabel de Portugal. Esta reina le va a dar apoyo a Pizarro y se va a firmar la famosa capitulación de Toledo. La capitulación de Toledo es un documento en el cual, pues, a Pizarro se le va a dar ciertos beneficios. Se le va a nombrar adelantado, que era el cargo más grande que podía ostentar un soldado. Se le iba a nombrar gobernador, se le iba a dar tierra, se le iban a dar indios, y mientras que al Magro solamente le iban a dar la alcaldía de Tumbes. Entonces, la capitulación de Toledo era como que un poco imparcial entre Pizarro y al Magro, ¿no? Pero igual se autorizó eso. Y Pizarro viajó por tercera vez en el viaje de invasión. Él va a llegar a la zona de Piura, va a fundar una ciudad llamada San Miguel de Tangarará, se va a enterar de que Atahualpa estaba, había vencido, había vencido en la guerra civil, y también se va a enterar de que muchos pueblos querían la cabeza de Atahualpa. Por ende, él va a hacer alianzas, va a hacer alianzas con esos pueblos, y va a terminar derrotando a Atahualpa. A Atahualpa le va a pasar, chicos, lo que le pasa a una persona como es en la calle, y de la nada viene alguien y te mete un puñete, ¿no? Te agarra mal parado, te agarra desprevenido, y lo más probable es que hasta que tus reacciones ya te van a lastimar más, ¿no? Y a Atahualpa le pasa eso, Atahualpa fue confiado, fue muy confiado. Atahualpa nunca pensó de que los pueblos andinos, indígenas, iban a apoyar a Pizarro. Atahualpa es capturado, se le va, Atahualpa va a ofrecer un cuarto de rescate, va a ofrecer un cuarto lleno de oro, dos cuartos lleno de plata, Pizarro se va a asustar de la presencia de Atahualpa y de su poder de convocatoria, así que lo va a enjuiciar. Se le va a acusar a Atahualpa de fraticía por haber matado a su hermano, polígamo por tener muchas mujeres, incesto por estar casado con sus esposas, hereje por haber votado la Biblia, y también en este caso muchachos de traidor, porque según Pizarro dice que cuando Atahualpa le prometió traer el oro también mandó a traer soldados. Recuerda que Atahualpa había votado la Biblia, el cura Valverde se la dio a Atahualpa antes de ser capturado y Atahualpa la votó. Entonces Atahualpa va a ser condenado a la hoguera, lo van a quemar vivo, pero Atahualpa decide bautizarse a cambio de que eso no pase. Y bueno, pues chicos, va a morir en la pena del garrote, lo van a degollar. Muerto Atahualpa, todavía había gente fiel a Atahualpa como sus generales, Quisquis, Calcuchimo y Rumiñahui. A Rumiñahui lo van a capturar en Cajamarca, lo van a capturar yendo en la marcha al Cusco. Pizarro lo primero que va a hacer es convocar a un nuevo Inca. Muerto Atahualpa él necesita un nuevo Inca. Y muchos de los hermanos de Atahualpa se van a ofrecer, uno de ellos es Toparpa, Tupac Hualpa. Tupac Hualpa se ofrece, Tupac Hualpa va a ser coronado como Inca, el Inca Títere, Pizarro va a caminar con él, pero Calcuchimo lo va a envenenar a Tupac Hualpa. Y bueno, Tupac Hualpa va a fallecer, Calcuchimo va a ser condenado a la hoguera, él sí lo quemó. Y luego de eso apresa otro hermano de Atahualpa, Manco Inca. Y Manco Inca va a apoyar a Pizarro a derrotar a Quisquis con la condición Quisquis está en el Cusco, con la condición de que a Manco Inca le den las mascaipachas, o sea, lo coronen como Inca. De esta manera, Calcuchimo, Marrumiñago y Quisquis son derrotados. Manco Inca va a llegar a chicos al Cusco con los españoles y Manco Inca va a creer inocentemente tal vez de que una vez que llegaron los españoles se van a retirar y lo van a dejar a él gobernar. Eso obviamente no iba a pasar, no iba a ocurrir. Manco Inca llega al Cusco y se da cuenta pues de que los españoles agarran y saquean Cusco, van a saquear el Cusco. Y muchachos, esto va a ser pues muy lamentable. Por ejemplo, el Ayahuasi, las Agyas Incas, donde estaban las princesas Incas, van a ser violentadas, van a ser violadas por los españoles. Va a ser un momento muy tenso, muy duro, ¿bien? Ahora, Manco Inca va a querer poner orden pero obviamente que no podía poner orden porque él no no pesaba ahí, ¿no? Lo van a meter preso y Manco Inca va a iniciar la resistencia. Manco Inca va a ser derrotado porque otros pueblos apoyaron a Pizarro, un Paulo Inca por ejemplo, también familiar de Manco Inca y Manco Inca va a tener que refugiarse en Vilcabamba donde comenzó la resistencia. Zayritupac, Zayritupac, Titicucuyupanqui continúan con la continúan con la resistencia. Zayritupac negocia con los españoles a cambio de una de una encomienda que es una parcela de tierras y una cantidad de indios a cargo de alguien. Entonces Zayritupac negocia eso. Zayritupac dice los españoles le prometen a Zayritupac tierras y indígenas para que trabajen para él. Zayritupac aceptan. Después Titicucuyupanqui firma la paz de Acobamba donde permite que ingresen católicos a la zona de Vilcabamba y por último Tupac Amaro primero que lamentablemente para los intereses de él se enfrenta al virrey más poderoso Francisco de Toledo y lo van a capturar y posiblemente lo van a ejecutar. A Tupac Amaro primero le van a cortar la cabeza su cuerpo y su cabeza van a estar en lugares distintos y a partir de ese momento chicos van a ser un mito llamado el mito del Incarri el mito del Inca renacido de que el Inca iba a volver ellos van a van a comenzar a generar la creencia de que en algún momento el cuerpo y la cabeza del Inca se van a unir y esto va a generar el renacimiento Inca y va a castigar a los impostores. Algo que también pasó aquí chicos fue que mucha gente se acostumbró muchos indígenas se acostumbraron al bandino y como se acostumbraron al bandino pues obviamente muchachos obviamente esto no fue un tomado de mucho agrado ¿no? Entonces la gente lo que hizo fue empezar a generar una molestia porque las personas se habían sometido fácilmente a lo español ¿no? Entonces muchachos entonces van a agarrar y van a van a empezar a resistir antes aquí aparece el Tachyonkoi el Tachyonkoi es la enfermedad del baile ¿ustedes han visto la danza de tijeras? ¿han visto el baile de tijeras? ¿sí o no? ¿han visto chicos la danza de tijeras? Es como que la persona se tira al piso y comienza a saltar como si estuviese en trance ¿no? Esto es similar a la enfermedad del baile los Tachyonkoi van a hacer ese tipo de ritual como si estuviesen conectándose con los dioses esto nace en Ayacucho y es liderado por Juan Chovne él pedía el culto a las huacas que las huacas sean valoradas que la tradición andina no se pierda lamentablemente al final fue perseguido ¿no? bien chicos hasta aquí vamos bien preguntas dudas consultas ¿todo claro? ¿sí? muy bien lo máximo todo claro lo máximo chicos ahora los españoles también se van a pelear entre ellos los españoles también van a comenzar a tener problemas entre ellos y aquí va a haber la famosa aquí va a haber la famosa guerra civil entre españoles esta guerra muchachos se da por ambición sin lugar a dudas primero que nada empezamos con la guerra de gobernaciones la primera guerra entre conquistadores esta guerra muchachos se da tiene como antecedente la capitulación de Toledo porque en la capitulación de Toledo el que recibió muchos muchos títulos mucho recibió demasiados privilegios fue Pizarro que Almagro recibió un poco por ende por ende muchachos ya existía una rencia entre ellos Almagro reclama Almagro primero había recibido solamente tumbes pero Almagro reclama y se le va a dar una gobernación la gobernación de Nueva Toledo el sur del Perú lo que vendría a ser la parte de perdón de Chile de Bolivia una parte de Argentina Almagro está contento Almagro va a pensar de que bueno ya le dieron ese territorio va a ir a conquistarlo pero lamentablemente Almagro va a ir por la costa al momento de ir por la costa sobre todo por Chile tú sabes que Chile es la costa que tiene ¿qué es Chile por la costa chicos? los Mapuche sí pero ¿qué hay en Chile? desierto claro que sí hay desierto pues Almagro va a ir y va a encontrar desierto lo que va a encontrar también son indios rebeldes pareciera que le van a volar el otro ojo y pues obviamente obviamente Almagro va a enojarse no va a creer de que se han burlado de él va a creer de que va a creer de que la de que de que le han tomado el pelo ¿no? Tarapacá también Tarapacá la zona de Antofagaza toda esa zona también es este es desértica ¿no? bien chicos entonces Almagro va a ir va a ir a Cusco y lo va a tomar ¿no? si ha recibido tierras infértiles voy a tomar mínimamente el Cusco Pizarro no está en Cusco Pizarro se vio a Lima en Lima porque no se acostumbró en realidad a la altura de Cusco y había dejado en Cusco a su hermano Diego Diego Pizarro y a y Hernando Pizarro y ellos van a ser tomados prisioneros por Almagro Almagro va a llegar recontra molesto y Almagro va a capturar a los hermanos de Pizarro Cusco cuando Pizarro se entera Pizarro muy astutamente va a intentar dialogar con Almagro sabe de que si pelea de frente sus hermanos corren el riesgo de morir por eso lo va a invitar a una reunión y se van a entrevistar en Mala en Mala ¿bien? ahí van a conversar van a dialogar y y pues Almagro le pide el Cusco y Pizarro se lo da Pizarro le dice mira mientras que llega un emisario porque no estamos primero de acuerdo como no nos ponemos de acuerdo mientras que venga un emisario español a poner orden aquí y toma una decisión imparcial tú te quedas con el Cusco pero a cambio libérame a mis hermanos eso acepta Almagro Almagro lo va a aceptar y mientras que Almagro lo acepta chicos creyendo que el Cusco es de él los hermanos de Pizarro van a van a generar el contragol el contraataque y Almagro se va a confiar así así muchachos Almagro va a perder en la batalla de Salinas va a ser capturado y luego va a ser ejecutado lo van a matar a Diego Almagro esto molesta a la gente molesta sobre todo a los defensores de a los defensores de Almagro hay mucha gente hay mucha gente fiel a Almagro por ende muchachos los almagristas van a jurar vengarse de la gente de Pizarro ante esto muchachos años posteriores aparece la figura de su hijo de Almagro Diego de Almagro el mozo Diego de Almagro el mozo muchachos lo que va a hacer es preparar la venganza y va a venir a Lima y va a matar a Pizarro en su casa ¿alguien sabe cómo se llama la casa de Pizarro? ¿actualmente? ¿alguien sabe? ¿alguien sabe cómo se llama la casa de Pizarro? Palacio de Gobierno muy bien excelente bien chicos y bueno los almagristas entran a la casa de Pizarro y lo van a asesinar ahora la persona que lideró todo esto era el hijo de Almagro también se llamaba Diego de Almagro pero para diferenciarlo en la historia hay que lo que se le conoce como Diego de Almagro el mozo la palabra el mozo significa el joven el joven es este Diego de Almagro el mozo chicos este Diego de Almagro el mozo va a convertirse en el gobernador de toda la región te pregunto recuerda que hasta aquí todavía no existe Perú te pregunto te pregunto si tú eres el rey de España vas a dejar que un mestizo que un hijo español con una indígena sea el gobernador de todo ¿sí o no? no claro que no cierto claro que no por ende el rey envía a Baca de Castro Cristóbal Baca de Castro el objetivo de Cristóbal Baca de Castro era derrotar a Diego Almagro el mozo y lo va a derrotar en la batalla de chupas poniendo fin en este caso a este gobernador mestizo obviamente que no se podía permitir eso ahora cuando acaban con Diego del Magro el mozo chicos por cierto una pregunta una pregunta típica es una pregunta típica es que te digan ¿dónde fue capturado Atahual? ¿en qué ciudad fue capturado Atahual? ¿alguien sabe? ¿alguien sabe? perdón que eso no venga con la diapositiva pero ¿alguien sabe dónde fue capturado Atahual? ¿alguien? en Cajamarca muy bien amigo Olivera muy bien en Cajamarca muy bien chicos eso se apunta ese dato fijo fijo Atahualpa fue capturado en Cajamarca bien chicos bien ahora cuando acabaron con Diego del Magro el mozo se va a poner el virreinato se va a crear el virreinato y el virreinato tiene como objetivo que España controle todo que el rey controle todo ahora con la capitulación de Toledo se le habían dado ciertos 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 beneficios a los soldados que habían peleado en la conquista en la invasión a estas personas se les había dado la famosa encomienda ¿qué era la encomienda? era un grupo de indios a cargo de un español para que trabajaran para él a cambio de esto el español les iba a enseñar la cultura europea entonces esto era de que por ejemplo imagínense de que yo tenga 100 indígenas ¿no? estos 100 indígenas trabajaban para mí tributaban para mí me hacían caso a mí y yo les enseñaba a cambio la cultura entonces el rey se da cuenta de eso y también se da cuenta de que el encomendero tiene demasiado poder y como rey absoluto que tiene poder absoluto no me conviene tener una persona con tanto poder por eso lo que hace el rey es acabar con la encomienda sabe el rey sabe de que si acaba con la encomienda de golpe todos los encomenderos se van a molestar y puede generar una rebelión por eso lo que hace lo que hace el rey es decir se acaba la herencia de la encomienda ¿qué significa? que por ejemplo si Juan si Juan es encomendero su encomienda cuando él fallezca acaba con él o sea Juan no va a poder no va a poder heredar su no puede generar la herencia de su encomienda Josué José Sebastián una vez que fallezcan su encomienda fallece con él o sea sus hijos no se van a poder beneficiar de la encomienda bien se van a poder beneficiar de la encomienda hasta aquí chicos todo claro ¿estamos bien? sí muy bien excelente ahora igual muchachos los encomenderos se van a enojar no les agrada lo que acaban de recibir y muchos de ellos se van a pelear ahora van a buscar a Gonzalo Pizarro Gonzalo Pizarro va a ser el encargado de generar esta rebelión de los encomenderos el rey envía al primer virrey al virrey Blasco Núñez de Vela y chicos te cuento que el virrey Blasco Núñez Vela va a ser asesinado va a ser asesinado en la batalla de Añaquito esta batalla esta batalla de Añaquito o de Iñaquito muchachos genera la molestia del rey porque el rey mandó al virrey mandó a Blasco Núñez de Vela y los encomenderos lo han matado entonces esto significa de que están desobedeciendo al rey y recuerda que el rey era absoluto bien chicos entonces el rey lo que va a hacer es mandar a Pedro de Lagasco Pedro de Lagasco va a venir Pedro de Lagasco rápidamente se va a dar cuenta que cuál es la razón del problema cuál es el meollo del problema y va a decir de que pues en este caso el problema es porque los encomenderos quieren indios y Pedro de Lagasco promete si traicionan si se van del bando de Gonzalo Pizarro promete otorgarles ese otorgarles eso otorgarle a los indios otorgarle a las tierras y mucha gente chicos abandona a Gonzalo Pizarro abandona a Gonzalo Pizarro y Gonzalo Pizarro es derrotado en la batalla de Jalijaguana muerto Gonzalo Pizarro Pedro de Lagasco va a cumplir con su con su misión va a cumplir con su acuerdo va a repartir las tierras pero de Guaynarima se llamaban las tierras de Guaynarima pero estas tierras no son del agrado de todos hay encomenderos que dicen que no se han beneficiado que no les tocó la encomienda y por eso que se van a revelar los insatisfechos los que no estuvieron de acuerdo con la encomienda con la repartición de Pedro Lagasco se van a revelar pero eran mínimos eran pocos por ende estos encomenderos mínimos van a ser derrotados por la real audiencia en la batalla de Pucará el líder de esta rebelión de insatisfechos fue Hernández de Guiro hasta aquí chicos vamos bien preguntas dudas consultas vamos bien si excelente gracias Jennifer lo máximo los demás chicos todo bien hasta acá si todo bien los demás chicos solamente Jennifer entendió listo chicos lo máximo a ver recuerda muchachos que Europa no solamente viene con armas sino también viene con su cultura pues ellos van a imponer su cultura entonces no es normal de que alguien permita que se le imponga la cultura por ejemplo mucha gente seguía creyendo en sus dioses seguía creyendo en sus huacas en sus deidades entonces se llaman las idolatrías idolatrabas por ejemplo para mí había una piedra sagrada entonces eso era yo idolatraba esa piedra sagrada entonces los españoles lo que van a hacer es acabar con eso destruir todos los rezagos de la cultura andina entonces se le llama la extirpación de idolatrías van a intentar eliminar los cultos por ejemplo si yo tenía una piedra sagrada a la cual yo le rendía pretesía pues los españoles van a venir lo van a destruir ¿para qué? para que yo no le siga reinando pretesía eso por ejemplo las momias incas fueron incendiadas Francisco de Toledo mandó la orden de quemar todas las momias las momias incas ustedes conocen el rima hay un cerro en el rima el cerro San Cristóbal ¿lo han visto? el cerro San Cristóbal ¿han escuchado el cerro San Cristóbal? ¿sí? sí muy bien el cerro San Cristóbal muchachos el cerro San Cristóbal tiene algo en la parte en la parte de la cima ¿qué tiene en la cima? una cruz muy bien ¿para qué crees que es la cruz? ¿para adornar el cerro? mi cerro para que sea bonito mi cerro se ve feo le pongo una crucita para que se vea mejor ¿eso parece? no, no chicos lo que pasa es que la gente que vive en Lima la gente que vive en Lima se lleva el cerro del rima para poder adorar a sus dioses los españoles se dieron cuenta de eso y lo que van a hacer es poner una cruz ¿para qué? para que cuando los indígenas suban al cerro vean la cruz y obviamente estén adorando a la religión católica ¿bien? importante eso bien chicos después también crean el tribunal de santo oficio la famosa santa inquisición la inquisición chicos la santa inquisición se encarga de se encarga de perseguir a los herejes pregunta ¿quién era el hereje? ¿el español o el indígena? a ver ¿quién era el hereje? ¿el español o el indígena? ¿a quién persigue la inquisición? ¿al español o el indígena? bien al indígena muy bien bien chicos excelente que bueno que se equivoquen porque es importante que se equivoquen aquí no la inquisición nunca percibió a los indígenas ¿sabes por qué? porque el indígena recién está en proceso en proceso de evangelización o sea él recién se le está enseñando la religión católica tú no puedes perseguir a alguien que recién está haciendo recién está aprendiendo la religión la inquisición persigue a los católicos persigue a los a los españoles a los criollos a los mestizos a ellos los persigue a todos aquellos europeos que vinieron aquí llegaron acá a América con otra religión ellos también los persigue esa es la gente que es perseguida bien es un es el error más común de las personas es creer que la inquisición perseguía a los indígenas y no fue así la inquisición no percibió a los indígenas la inquisición perseguía a los europeos a los criollos a los mestizos a todas las personas bautizadas católicas que habían recibido la la comunión católica y que no la profesaban a esas personas bien los indios no fueron perseguidos con la inquisición y también chicos se crearon aquí misiones las misiones eran orden eran enviados eran un grupo de personas enviadas para poder pues este controlar o evangelizar a las personas por ejemplo yo con José con José con Sebastián con con Franco con Jennifer nos hacíamos una misión a la selva nos encargábamos de nos encargábamos de a la gente de la selva a los 50 personas de la selva que encontrábamos bautizarlos y enseñarles la religión católica profe ¿para qué servía esto? porque obviamente la iglesia cobraba un tributo que era el tributo el tributo era el diezmo entonces mientras que más gente era católica más era la recolección de tributo que se hacía la recaudación de tributo ¿ok? vamos bien hasta acá muy bien chicos ¿está acá? ¿todo claro? lo máximo chicos perfecto bien chicos entonces se va a crear el virreinato del Perú ¿bien? el virreinato del Perú se crea en 1542 el rey que lo crea es el rey Carlos I o también llamado Carlos V en el Sacro Imperio Romano Germánico en unas leyes llamadas las nuevas leyes o las leyes nuevas o también llamadas las leyes de Barcelona ahora el objetivo de la creación del virreinato era que el rey controle todo o sea el rey tiene que controlar todo el rey no puede el rey no puede este no puede agarrar y simplemente el rey no puede agarrar y y permitir que otro gobierna o sea el rey tiene que administrar todo en las gobernaciones cuando estaba Pizarro y el Magro el rey se va al 20% nada más ahora tiene que tener todo bien tiene que tener control de todo en la organización política chicos tenemos dos tipos de organizaciones la organización que vive en España y la organización que vive en América por ejemplo los que viven en España son el rey el rey nunca vino nunca vino el rey nunca nunca se dignó a venir a América bien pero el rey era la máxima autoridad él decidía él tomaba las decisiones luego también aparece el consejo de índios el rey el rey muchachos el rey crea una institución que se encargue solamente de ver por América ese es el consejo de índios el consejo de índios muchachos se encarga de proponer leyes de proponer al virrey de proponer justicia ellos se encargan de proponer ¿por qué de proponer? porque ¿quién es la autoridad máxima que decir? ¿quién es? ¿quién es la autoridad máxima que decide? el rey muy bien excelente o sea el consejo de índios propone las leyes se las da al rey y el rey pues va a decidir si acepta o no imagínate que el consejo de índios proponga el virrey ¿no? hay tres opciones el pliego de mortaja hay tres opciones para el virrey para posible virrey y el rey es el que va a terminar tomando la decisión final chicos bien en América está el virrey que es la máxima autoridad en América es enviado por el rey es su representante pero no tiene poder absoluto bien luego aparece la real audiencia que es el tribunal de justicia el rey el virrey forma parte de la real audiencia con voz pero con no voto o sea puede opinar pero no puede votar no decide la justicia el consejo la real audiencia está conformada por oidores por ejemplo imagínate que yo sea un criollo que tiene problemas en América y decido por ejemplo me han robado yo voy a la audiencia yo expongo mi caso como si estuviese como testigo yo expongo mi caso los oidores me escuchan y luego toman la decisión si están a favor o en contra de lo que yo digo esa es la labor de la audiencia ahora las audiencias están ubicadas en las ciudades más importantes de América por ende están ubicadas en las actuales capitales Lima La Paz Santiago Buenos Aires Quito Santa Fe Bogotá Caracas esas son las audiencias las audiencias están ubicadas como te voy a decir en las actuales capitales luego está chicos los corregimientos que son lugares son provincias regionales donde está a cargo de un corregidor el corregidor se encarga la palabra lo dice corregir y aquí va a abusar de la violencia y también va a cometer ciertos actos duros en realidad por eso y también va a robar el corregidor va a ser acusado de ladrón por eso Tupac Amaro Segundo se revela contra el corregidor luego aparecen también los cabildos que son como los municipios el municipio el municipio actual chicos de qué se encarga cuál es la función del municipio por ejemplo de aquí a unos a unos meses va a haber va a haber elecciones municipales de qué se encarga el municipio alguien sabe de qué se encarga el municipio nada nadie sabe de qué se encarga de robar no no se encarga el municipio ustedes no han escuchado por ejemplo ustedes no han escuchado por ejemplo en su en su barra no pasa un camión de basura con música creo que ahora reggaetón creo que cumbia pone sí o no sí claro pero se encarga de la limpieza se encarga de la limpieza se encarga también de de velar por la seguridad por el orden también de la ciudad de los que se encarga el municipio el cabildo tenía funciones muy similares alumbrado el tema de la ciudad el tema de la seguridad el tema de la higiene todo eso entonces el cabildo estaba conformado por alcaldes y regidores hasta la actualidad en eso el cacicazgo era la región del cacique el cacique era un un indígena de la nobleza privilegiado como por ejemplo Gamaro II ellos recibían educación ellos no pagaban tributo ellos no iban a la mita no iban a la mina ellos tenían privilegios y las reducciones eran pueblos indígenas los pueblos indígenas eran pueblos donde solamente vivían indígenas ¿para qué se creó este pueblo de solamente indígenas? para saber dónde ir para poder cobrar impuestos por ejemplo si yo sé que en ese pueblo viven puros indígenas yo voy a ese pueblo porque sé que ahí les voy a cobrar tributo les voy a cobrar los impuestos bien chicos en la parte económica las características de la economía virreinal son mercantilista acumulación de metales preciosos intervencionista y intervención perdón monopolística y exclusivista porque solamente se le podía comprar y vender España e intervencionista porque en América no se podía producir lo mismo que se producía en Europa por ejemplo si yo producía arroz en América perdón si en España se producía arroz yo no podía producir arroz en América porque le generaba competencia eso no podía hacer pero eso era intervencionista España decidía qué negocios iban o qué negocios no iban en América la principal actividad económica fue la minería siendo la mina más importante de Potosí recuerda que la segunda mina más importante fue la mina de Huancabelica donde se obtuvo donde se obtenía el mercurio para limpiar el metal y también hubo comercio hubo producción textil en los obrajes manufacturera y también agricultura productos agrícolas que vinieron con España el arroz la uva la manzanda la naranja el limón esos productos llegaron con España carnes como la carne de cerdo las vacas el cerdo también llegaron con ellos la oveja la lana de la oveja chicos a ver impuestos recuerda que el impuesto es algo a lo que no tú no puedes negociar por ejemplo a mí me cobran siempre el 8% el 10% de todo mi sueldo yo no puedo decir que no porque si no pago estoy evadiendo impuestos y eso es un delito entonces el impuesto es algo a lo que tú no puedes tú no puedes agarrar y decir que no se te está simplemente imponiendo entonces aquí van a haber impuestos como por ejemplo el tributo indígena que es un impuesto a solamente los indígenas tienen que pagar los indígenas el almojarifás es el impuesto a la exportación e importación bien si tú querías vender un producto tenías que pagar almojarifasgo si tú querías traer un producto tenías que pagar almojarifasgo la alcabala es el producto a la compra y venta por ejemplo si yo quería comprar papel tenía que pagar alcabala o sea si yo era un vendedor de papel yo tenía que para que mi producto pueda ser vendido en la ciudad yo tenía que pagar alcabala si yo era un zapatero para poner mi negocio tenía que poner alcabala entonces tenía que pagar el impuesto a la compra y venta y el quinto real que es el impuesto a la minería el 20% de toda la producción minera se iba con España o sea España te quitaba sí o sí el 20% de toda producción minera los tipos de trabajo son la mitad es el trabajo obligatorio a favor del Estado a favor de España bien principalmente mandan a la mina a trabajar el llanaconaje que era un trabajo de servil de servidumbre y el pongaje que era un trabajo doméstico bien los pongos eran un trabajo doméstico bien muchachos hay tipos de hay también clases sociales hay diferencias sociales sin lugar a dudas bien por ejemplo aquí aquí muchachos existe la famosa aquí había según Francisco de Toledo iban a haber tres tipos de personas los españoles los indígenas y los esclavos esos eran los tres que ellos pensaban los españoles habían de dos tipos peninsulares que habían nacido en España y criodos de padres españoles pero que habían nacido en América bien los indígenas eran también de dos tipos nobleza indígena que eran los privilegiados los taziques y los indios de común que eran los que iban a la mitad los que iban a trabajar bien ellos planteaban eso ahora ahora muchachos los esclavos eran no eran vistos como personas eran vistos como seres seres de como objetos en realidad tú comprabas esclavos bien tú vendías esclavos y los esclavos pues habían de tipos también el bozal por ejemplo el que no hablaba castellano el ladino el que sí hablaba castellano el cimarrón que era un que era un esclavo grande fuerte pero que era rebelde era belicoso entonces Francisco de Toledo creyó que los españoles iban a representar españoles los indígenas indígenas tres esclavos entre esclavos pero eso no va a pasar así va a haber una mezcolanza de razas un todo contra todos lo que va a generar pues unas castas por ejemplo aparece el mestizo el mestizo es la unión de español con indígena el mestizo aparece el mulato que es el español con el negro con el esclavo y el sam que es el indígena con el esclavo entonces va a haber diferentes tipos de razas va a haber mezcla de razas a los cuales se le llama castas en el aspecto cultural muchachos la educación es principalmente controlada por la iglesia hay tipo es una es una es una educación memorística tú tenías que utilizar todo lo que se daba bien en este caso muchachos en este caso habían tipos de colegios habían colegios para caciques por ejemplo que eran para la nobleza indígena Tupac Amaro II por ejemplo era un cacique era un cacique él estudió en un colegio en San Francisco de Borja en Cusco él sabía leer escribir sabía sumar multiplicar dividir porque él era aliado de España luego siguen los colegios mayores que eran para los criollos adinerados para el criollo rico para aquel hijo de español que se iba a estudiar también aquí se enseñaba más cosas administrar como profesiones y luego venían las universidades que era la élite para más élite del virreinato recuerda que las universidades son creadas por los santos por la religión por ejemplo San Mart San Cristóbal de Huamán en Ayacucho San Agustín en Arequipa San Antonio de Abad en Cusco entonces todos esos son santos que son santos eso te queda eso te da un claro ejemplo de que la educación en ese entonces era impartida por la perdón la educación impartida en las universidades era dada por los religiosos las primeras las primeras las primeras profesiones que se daban aquí en estas universidades fueron por ejemplo teología y derecho ¿bien? San Marcos es la universidad más antigua de América chicos fue creada en 1553 entonces en los aspectos culturales acá terminamos en la pintura está por ejemplo la escuela cusqueña la escuela cusqueña es el sincretismo una palabra llamada sincretismo el sincretismo es la unión de las culturas lo europeo con lo andino se va a fusionar esto por ejemplo se ve en la pintura hay una pintura que se llama la última cena andina donde Jesús está comiendo con sus discípulos igual que la última cena de Leonardo Da Vinci pero en vez de comer pan están comiendo cuy ¿qué significa eso? ¿qué significa que en vez de comer pan están comiendo cuy? que obviamente hay una fusión de de culturas pues no porque Jesús y sus discípulos son católicos es un mundo católico occidental mientras que el cuy es un producto andino o sea hay una mezcolanza de razas ¿eso está claro? ¿sí? listo chico lo máximo esa es la escuela cusqueña la escuela cusqueña va a tener mucha influencia en la escuela italiana con la cultura occidental pero le van a poner rasgos andinos por ejemplo estas estas vírgenes estas vírgenes tienen al sol atrás tiene polleras en la escultura muchachos destaca Baltasar la muerte que está aquí y pues en la arquitectura muchachos destaca lo que viene a ser en la arquitectura destaca en las iglesias ustedes ustedes han visitado muchachos por ejemplo el centro de Lima ¿alguien es de Lima aquí? ¿sí? ¿son de Lima? a ver qué dicen acá sí en Lima por ejemplo chicos hay un montón de hay un montón en este caso de hay un montón de iglesias de la época colonial ¿no? la catedral de Lima iglesia de Agustín de las Arenas la iglesia de San Francisco hay un montón muchachos de hay un montón de 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 iglesias que vienen a o que tienen o que guardan relación en este caso con la con la construcción andina peor aún todavía si vas a Ayacucho ¿no? ¿alguien ha ido a Ayacucho? ¿no? en Ayacucho hay un montón de iglesias también coloniales ¿no? eso es la riqueza que se que tiene ¿no? acá por ejemplo chicos llegan 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 algunos llegan algunas eh algunas estilos estilos arquitectónicos como por ejemplo el barroco el rococó llega también el llega también el estilo neoclásico también ¿no? que son tendencias europeas bien chicos hasta aquí todo claro dudas preguntas consultas todo claro hasta aquí muchachos ¿tienes alguna duda alguna pregunta sobre lo que hemos avanzado? ¿nada seguro? ¿todo bien? chicos todo bien gracias Jennifer solamente Jennifer bien gracias José bien chicos vamos a practicar entonces algunas preguntitas todavía más algunos minutos todavía adicionales cinco así que sobre algo podemos avanzar bien chicos a ver dice la pregunta número uno dice ¿cuál de los siguientes enunciados ¿cuál de los siguientes enunciados corresponde a un suceso acontecido durante la marcha al Cusco? a ver yo quiero que tú recuerdes que la marcha al Cusco es desde que Atahualpa muere hasta que llegan al Cusco su compañero lo dijo su compañero lo dijo hace un rato ¿dónde matan Atahualpa? ¿dónde Atahualpa es ejecutado? ¿en qué lugar? en Cajamarca muy bien excelente desde que desde que Cajamarca sí sí desde que desde que se captura Atahualpa en Cajamarca hasta que llegan al Cusco a eso se le llama la marcha al Cusco ¿eh? la marcha al Cusco muy bien ahora ¿qué pasó en ese tiempo? las panacas decían tradicionar al imperio inca no las panacas ya habían tradicionado al imperio inca desde que Pizarro llegó por tercera vez además también el término tradición es un término muy es un término un poco complicado ¿no? porque recuerda que los incas les habían quitado su independencia entonces no sé si la palabra tradición sea adecuada ¿los chapuees se negaron a someterse a España? no mentira los chapuees apoyaron a España ¿la corona firmó la capitulación de Toledo? no la capitulación de Toledo fue firmada antes antes de que capturen Atahualpa ¿Tupac Hualpa y Manco Inca se elevaron a los españoles? sí esto es verdadero Tupac Hualpa y Manco Inca son hermanos de Atahualpa ¿eh? son hermanos de Atahualpa y ellos decidieron apoyar a Pizarro ¿por qué profe? porque querían el trono ellos querían ser inca querían ser incas entonces cuando a ti te dicen de que cuando a ti te dicen de que los incas eran social perfecta que fueron que todos lo hicieron bien pero entonces eso no es tan cierto que digamos como cualquier cultura en el mundo chicos como cualquier cultura en el mundo los incas tenían cosas positivas y cosas negativas ¿bien? y una cosa negativa es la ambición de muchos de los de muchos de los hijos del inca por el trono ¿bien? el general Quisquiz sacó palacios y templos queños no Quisquiz era el que cuidaba los templos Quisquiz era el general de Atahualpa que cuidaba los templos al contrario cuando derrotaron a Quisquiz los españoles entraron a la zona de Cusco y saquearon los templos Ok chicos pregunta número 2 la empresa de Levante se fundó en Espacio la que estuvo integrada por Francisco Pizarro Diego Almagro y Hernando ¿Cuál es la respuesta chicos a esta pregunta? ¿Cuál es la respuesta chicos a esta pregunta? ¿Dónde se fundó la empresa de Levante? ¿En Tumbes? No Recuerda que la empresa de Levante se funda antes del primer viaje ¿Y dónde fue el centro de operaciones? Yo te dije el centro de operaciones la ciudad de donde salían todos los viajes ¿Cuál fue? Era Panamá ¿Ya chicos? Panamá Aquí la clave es la letra C Panamá ¿Ok? Desde Panamá salió todo A ver dice la tres Organice cronológicamente los excesos acontecidos durante los viajes de Francisco Pizarro A ver chicos esta pregunta está facilita firma de capitulación de Toledo es tercer viaje es tercer viaje está en el tercer viaje captura de Laval Sino Estallanes segundo viaje número dos explosión del pueblo quemado es uno es el primer viaje y desarrollo de Elis del Gallo es el es el viaje dos o sea de por sí lo más lo más antiguo lo más este lo que pasó después de todo fue la tres ¿no? o sea fue fue la firma de la capitulación de Toledo entonces lo que va al último es la uno ahí la clave es la E es la E chicos es la E a ver si lo quieres ver mira exploración del pueblo quemado es lo primero que va a pasar punto tres luego sigue en la isla del Gallo cuatro luego sigue la captura de los cintos estallanes dos y por último la firma de la capitulación de Toledo bien chicos aquí nos vamos a quedar por favor espero que les haya agradado la clase voy a esperar la grabación de los cintos estallanes